Música Me impiré con amor, me impiré con amor Para cantarle a Colombia y al Ecuador Después de Venezuela, después de Venezuela Es Colombia querida, mi segunda tierra Es Colombia querida, mi segunda tierra Con cantos de añoranza, vivirán como hermanos Guayaquil y Quito, dicen venezolanos Guayaquil y Quito, dicen venezolanos Juegos ecuatorianos, levanten las manos Al sonar esta cumbia, le canto a un hermano Al sonar esta cumbia, le canto a un hermano ¿Estás oyendo, Jorge Alarcón? Baila esta cumbia, sabrosa, cosa la cumbia Mi hermano, tiene sabor a la costa La canto a un venezolano Baila esta cumbia, sabrosa, cosa la cumbia Mi hermano, tiene sabor a la costa La canto a un venezolano Guayaquil y pijapa Manta pasada, que esmeralda Santa Elena, porto viejo Baila mi Ecuador entero Cumbia Cumbia Juegos ecuatorianos, levanten las manos Al sonar esta cumbia, le canto a un hermano Al sonar esta cumbia, le canto a un hermano Baila esta cumbia, sabrosa, cosa la cumbia Mi hermano, tiene sabor a la costa Mi hermano, tiene sabor a la costa La canto a un venezolano Baila esta cumbia, sabrosa, cosa la cumbia Mi hermano, tiene sabor a la costa La canto a un venezolano Guayaquil y pijapa Manta pasada, que esmeralda Santa Elena, porto viejo Baila mi Ecuador entero Juegos Manta Chris Manta Chris Manta Chris